Podemos obtener experimentos de un modo mucho más sencillo, mucho más rápido y con mucha mayor reproducibilidad. La Universidad de Burgos se ha caracterizado durante toda su vida por tener un departamento de química que realiza investigación de muy alta calidad. El gran problema de nuestra antigua configuración es que teníamos que combinar el equipo electroquímico controlado por su ordenador con el equipo espectrofotométrico, en este caso un RAMAN, también con su ordenador, obteniendo las dos señales separadamente y teníamos que llevarlas a un tercer ordenador para hacer todo el tratamiento de datos para extraer la información del experimento. Reciben muy fácilmente las ideas innovadoras y son capaces de transformar nuestras necesidades en el producto que va a ser utilizado en el laboratorio. Álvaro y Arantxa estaban continuamente comentándonos sus problemas cuando trabajaban con técnicas espectroelectroquímicas. A partir de 2006 la relación se estrechó con ellos y empezamos a colaborar y a integrar todo este hardware en una única solución, con una fuente de luz, con un espectrómetro, con un potencioestato y todo ello a su vez controlado por un único software. Ahora mismo cualquier estudiante llega a nuestro laboratorio y puede obtener los datos de una manera muy sencilla en un único software que proporciona gran información sobre los sistemas químicos. Cuando antes con los instrumentos antiguos una mañana de trabajo nos permitía hacer 6-7 experimentos, ahora podemos en una jornada entera de trabajo alcanzar casi los cientos de experimentos. Hemos desarrollado en colaboración con Álvaro toda una línea completa de instrumentación espectroelectroquímica y accesorios que está actualmente ya disponible en el mercado para todos nuestros clientes. Esta técnica está naciendo ahora porque no existía ningún instrumento dedicado a la espectroelectroquímica en el mercado, único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!